Díselo Díselo Eso es lo que pido Cuando ya me mueras Yo no quiero lujos Que hagan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que salen a la fiesta La muerte del pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es ayer y me odio Voy a hacer nada Por la madrugada Ya cuando me cuero Pues te hago para tomar Lo único que quiero Como despedida Yo no quiero Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristezas Yo no quiero nada Por la madrugada Lo único que quiero Es ayer y me odio Una cerrada Por la madrugada A la madrugada Lo único que quiero